Hoy queridos amigos celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, muy querida por todos nosotros. En especial en nuestro país le hacemos procesiones, le hacemos homenajes, es patrona de la policía, es patrona de los conductores, de todos los que manejamos, bicicleta, motocicleta, carro, camión, es patrona de todos los que manejan. Pues bueno, le pedimos a la Virgen del Carmen que nos ayude siempre y nos proteja en los caminos, en las rutas, en las vías de nuestra vida, que aprendamos también a conducir, a respetar las señales de tránsito. Un buen católico no solo quiere a la Virgen, sino también mientras que va manejando su medio de transporte, va también respetando las normas, teniendo paciencia, teniendo autocontrol. Amamos a María, nos consagramos a Nuestra Señora del Carmen, pedimos que bendiga a todos los conductores, y a todos los seres queridos que hoy y en estos días celebrarán esta fiesta, aún en estas condiciones de pandemia, que ya nos dé la salud. También usamos el escapulario de la Virgen del Carmen, lo vamos a bendecir, y vamos a decirle al Señor que bendiga y cuide a todos, y que a todos nosotros nos libere por intercesión de la Virgen del Carmen de las penas del purgatorio. Esa es la intercesión que le hacemos con el escapulario. Señor Jesús bendícenos, acompáñanos, líbranos de todo mal y peligro, y hoy por intercesión de Nuestra Señora del Carmen, bendice a todos los conductores. Líbranos de incendios, de estrellones, de robos, de calamidades. Dales la salud a ellos y a todos los que monten en sus vehículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ojalá me sigas, ojalá reenvíes este video a otras personas. Música Música Música